...información en viva desde el puente Huánuco, porque a esta hora de la mañana el caudal del río Rímac está registrando disminución. Y también hemos visto que ha venido menos cargado que en otras oportunidades, ya que habíamos registrado en días anteriores esta situación debido a las lluvias que se registraban en el interior del país. Es a casi una semana justamente que el río Rímac presentaba un incremento del caudal, ya que la estación Chosica había reportado que llegó a su caudal máximo de 55 metros cúbicos. Esto pues asociado a la activación de quebradas ubicadas en la cuenca media. Es decir, en la parte alta y en la cuenca media de la Sierra de Lima. Y también el fenómeno había sido causado por la caída de los huecos en el distrito de Santa Eulalia y Huarochirí. Ahora también, Manuel, hay que precisar que los especialistas de hidrología del cenami, que si bien el caudal del río Rímac se ha incrementado en días pasados, actualmente presenta un comportamiento descendiente. Y advirtieron también que este incremento, digamos, que se había dado estaba relacionado a las temporadas de lluvias que se extendían hasta el mes de abril. El cenami también y la municipalidad vienen monitoreando el comportamiento y el crecimiento del río Rímac, porque más de mil viviendas se encontrarían en peligro por el aumento del caudal de este río, ante un eventual también desborde. Según también Ingemet, son nueve, pues, de los sectores sumamente críticos ante estas inundaciones. Y estos serían ubicados en Lurín, en Rímac, Carabahillo, San Martín de Porres, San Juan de Lorigancho y Lorigancho Chosica. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana.